¿Dónde fue, dónde fue la última vez que te besé? ¿Y que sentiste que esto no tendría fin? Cuéntame, dime cuándo fue que te empecé a perder ¿No me advertiste que algo nos faltaba aquí? Tal vez yo me hice un mundo que en verdad nunca existió Siempre busqué entregarte solo lo mejor Pero lo encontraste en otro amor Intentaré olvidarme de lo que un día fue Y después poder preguntarte si todo va bien Tal vez yo me hice un mundo que en verdad nunca existió Siempre busqué entregarte solo lo mejor Pero lo encontraste en otro amor Espero que seas feliz como siempre te imaginé Yo por mi parte en el pasado viviré Pensando que un día a mí vas a volver Tal vez yo me hice un mundo que en verdad nunca existió Siempre busqué entregarte solo lo mejor Siempre busqué entregarte solo lo mejor Pero lo encontraste en otro amor Espero que un día a mí me hiciste, como siempre te imaginé Espero que seas feliz como siempre te imaginé Yo por mi parte en el pasado viviré Pensando que un día a mí vas a volver Un día me ibas a volver